No tienen problemas para vender sus productos comerciantes agrícolas del municipio de Cozolaca, Quebracruz. Esto lo dio a conocer el asesor de fomento agropecuario Pompeyo Navarrete Castillo, quien dijo que gracias a la ubicación geográfica de la localidad, es como los productores de maíz, frijol, chile y hortalizas, pueden vender sus productos a las centrales de abasto que se encuentran en esta zona sur del estado, da que se tienen grandes municipios consumidores de alimentos generados del campo. Es por ello que el ayuntamiento se encarga de impartir talleres para que se aprovechen al máximo el comercio que hay en esta región y los agricultores generen desarrollo económico. Actualmente Cozolacaque goza de una situación, ubicación geográfica estratégica, ya que básicamente un productor no batalla mucho con la comercialización gracias a las centrales de abasto que se encuentran aquí en la cercanía. Efectivamente, el municipio cuenta con un una, te lo vuelvo a repetir, con una ubicación geográfica estratégica por las centrales de abasto tan grandes que existen, por las poblaciones urbanas que existen y la mayoría de los productores no batallan en comercializar a un buen precio sus productos. A través de las acciones que lleva el licenciado Cirilo Vázquez a realizar como los centros de desarrollo integrales que se han ubicado estratégicamente en el municipio, se le ha ayudado al productor en el contrasasoramiento para la comercialización de sus productos. ¿Esto en qué deriva? En un mayor beneficio económico para los productores, para las familias productoras del campo.